Marcando una generación, pero con un lastimoso final, la saga original de Turok, dejaría un legado y de un buen recuerdo para quienes llegaron a jugar los 4 videojuegos originales. Sin embargo, pudo haber existido un quinto título de la saga original, con el nombre de, Turok. Resurrección. La base de esta investigación es gracias a que el estudio, Night Drive, conocida como remasterizar los dos primeros juegos de Turok, publicaría en su Twitter en agosto del 2020, una documentación del cancelado proyecto, que veremos más a detalle. El concepto principal se desarrollaría imaginando lanzar a Rambo, en el mundo de Jurassic Park, o la isla de King Kong, con criaturas de la isla del Dr. Murrow. Agregando poderes espirituales de los ancestros, con los efectos de combate al más estilo Final Fantasy, para entablar encarnizadas batallas ante dinosaurios y hordas de seres malévolos que buscan destruirte. La historia continúa después de los sucesos de Turok Evolución, donde el primer nivel se desarrollaría con Talcet, teniendo una batalla final contra Lord Tyrannus, y lo último de su ejército. Ambos morirían, y Turok, al haber sacrificado su vida, sería enviado al mundo espiritual, reconociéndolo como un héroe. Sin embargo, el mundo perdido no encontraría la paz, pues una nueva facción enemiga había resurgido, con el nombre de, Soulez, o en su traducción, los sin alma, o los desalmados. Que estaban arrasando al mundo perdido con su ejército esclavo de dinosaurios cibernéticos, tomando control de todos los pozos espirituales, unas estructuras utilizadas únicamente por los chamanes, para obtener energía del mundo espiritual. Pero esta nueva amenaza, los estaba usando para su propio beneficio, corriendo el riesgo de destruir tanto al mundo espiritual, como al mundo perdido. Los ancestros del mundo espiritual, verían ese gran peligro, por lo que decidirían resucitar a Talcet de su descanso eterno, equipándolo con poderes mágicos para la batalla, contra los Oules y su armada de dinosaurios, y Cyborgs. En su camino deberá enfrentarse contra jefes guardianes, limpiar los pozos espirituales, y erradicar a los Oules, con su nuevo arsenal de armas y poderes espirituales, de sus ancestros caídos. Sea como se desarrollaría esta nueva aventura, tendría como objetivo abrir paso para la conexión de, Turok, Dinosaur Haunter. Lo que diferenciaría el título, de otros juegos FPS o anteriores títulos, son. Ser el único FPS con dinosaurios, terrenos selváticos y poderes espirituales con grandes efectos visuales. Montar la espalda de un tiranosaurio Rex o Triceratops con torrecas y lanzacohetes en vista en tercera persona. Un fuerte desarrollo de la historia en base en las cinemáticas, con vistas en tercera persona para los elementos interactivos durante el gameplay. Nuevo daño de extremidades, usando partes vitales del enemigo para incapacitarlo pero no matarlo rápidamente. Nuevos controles FPS, en la mano izquierda para las armas de golpes, y la mano derecha para el control de las armas, para una facilidad en el uso de dobles armas. Los niveles de teletransporte regresarían, entre los mundos espirituales, con elementos secretos. El regreso de armas clásicas. Escuchar las voces de guías espirituales, como también la voz de Turok, mientras se desarrolla el gameplay. Cooperativo online a dos jugadores. Multijugador de ocho jugadores. Un inmersivo terreno deformable, que muestre el impacto de las armas. Se inspiraría en títulos de ese tiempo como lo son, Doom 3, Half-Life 2, Far Cry, y Halo 2. El desarrollo correría a cargo de Acclaim Studios Austin, que había desarrollado todos los títulos de Turok. Enfocándose en lanzarlas en la generación de consolas de la Xbox 360, y la Playstation 3. La información disponible nos cuenta, que sus inicios pudieron haber comenzado en julio del 2004, dejando como fecha tentativa, comenzar el desarrollo en abril del 2005, sin embargo, se retrasaría para mejorar el motor gráfico, dejándolo en un posible lanzamiento en octubre del 2006. En cuanto al resto del documento, solo son el presupuesto, y el número de personas que se encargarían en cada área del desarrollo. Arte conceptual. Son unas contadas imágenes que lograron salir a la luz, se rumorea que estos artes, estaban basados en otros títulos de Turok que se tenían planeados, pero no hay certeza en ello, sea verdad o no, se utilizarían para dar forma al título de Resurrección. ¿Por qué no fue desarrollado? Para ese tiempo, Turok Evolution, se le consideraba el salvador de la compañía, sin embargo, probablemente no tuvo buenas ventas, o no alcanzó una cifra específica, y con las críticas mixtas que se le dio a este título, Ackline decidiría tomar los fondos que les quedaba para desarrollar otras de sus IP, cancelando el desarrollo de Turok Resurrección, y a su vez, la saga original. Aún así, por mala gestión y malos lanzamientos, en 2004, Ackline se declararía en bancarrota, y vendería todas sus IPs. Este video pudo ser posible gracias al gran recibimiento, que tuvo la saga de videos retro documental de Turok. Muchas gracias a todos. Sin más que decir, aquí Rasgrícero despidiéndose. Nos vemos hasta la próxima, Space Cowboys. ¡Gracias!